¡Aquí está de arriba! Bueno, buenas tardes a todos. Quiero dar las gracias por vuestro recibimiento, que he notado que ha sido muy cariñoso. Lo digo porque lo digo como exactamente lo he sentido. De todos los que nos han votado el 20 de diciembre tienen intención de hacerlo. Ninguna razón para cambiar su voto. El partido, de lo que significa un alcalde en su principio, de lo que significa un concejal, de lo que siempre ha ganado las elecciones. Hemos en las últimas municipales pasado por algunas dificultades. Gracias.